Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, mazo nuevo de Wilds of El Drain, de las tierras salvajes del Drain. Vamos a probar las aventuras. Desde luego, no nos vengamos muy arriba, porque el mazo de aventuras en la primera El Drain, que hubo hace unos años, sí que fue tremendamente bueno, de los mejores mazos que ha habido en estándar nunca. Y en este caso tenemos un mazo de aventuras, ya para este año, para esta nueva El Drain, mucho más flojo. Hay cartas que me gustan mucho, muy divertidas, muy bonitas, y lo vamos a probar, como siempre, debajo del vídeo en la descripción. Os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y vamos a comentar las cartas específicas nuevas, porque las cartas antiguas, esta me la he dejado fuera, algunas de las cartas específicas antiguas ya las conocemos muy bien, las hemos visto mil veces, y no hay mucho que comentar sobre ellas. Voy a centrarme en comentar las cartas que son nuevas, de la nueva colección. Os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado del mazo, y luego nos echamos un par de partidillas para probarlo. Como digo, no tengo mucha esperanza de que este mazo sea bueno. Carta por carta sí que es buena, pero lo que falta aquí son más sinergias de aventuras. Tenemos el ratoncito con mucho morro, que ya lo hemos visto en algún mazo aquí en el canal, que está bastante bien, un león de la sabana que da más uno más uno en su parte de aventura, que solamente cuesta uno blanco su parte de aventura, y además hace que no pueda bloquear criatura de fuerza tres o más. Perfecto. Tenemos esta carta, sí que me parece buenísima, elemental del brasero. Esta carta va a crear mazos en torno a ella prácticamente, y en todos los formatos es muy buena. Ya lo dije en su día cuando hicimos el análisis de la colección completo. La parte de aventura está genial, es un por dos, robas dos a velocidad de conjuro. Sí, descartas tu mano, pero te vas a asegurar de haberte vaciado la mano antes de hacer eso, y aún así si te descartas parte de la mano para robar dos cartas, quizás también merezca la pena. Pero luego, el haberte descartado o lo que hayas jugado en los turnos previos, va a hacer que no tengas que pagar seis por esta criatura, cuatro o cinco, sino que a lo mejor tengas que pagar mucho menos mana, una carta muy chula. Luego tenemos la duelista del fuego interior, que es un excelente removal, o sea, decir, más que excelente diríamos una chispa decente por tres hace tres, a velocidad instantánea o cualquier objetivo, o por dos un caballero humano, tres uno, que hace que los instantáneos y conjuros que tú controles tengan vínculo vital, o sea, el daño lo ganas en vidas cuando haces daño con un conjuro o un instantáneo. Una carta bastante buena, bastante versátil, y la vamos a ver en bastantes mazos, supongo, en estándar. Luego tenemos la liebre con escudo polínico, es curioso porque en esta colección hay un montón de conejos y de liebres, pero también hay un montón de ratas y ratones, o sea, han puesto... Y diría que incluso hay... No, no, no hay nada más parecido, ¿vale? Ya bastante, ¿no? No me vengas demasiado arriba, ¿vale? Por dos es un 2-2 y le da más uno, más uno a las fichas de criatura que controlas, lo cual está genial. Y la parte de conjuro de aventura es verde, por eso el mazo es rojo, verde, blanco, es decir, Naya. La criatura objetivo que controlas gana más X más X y vigilancia hasta el final del turno, donde X es la cantidad de criaturas que controlas. Así que, bueno, poner muchas criaturas en mesa es algo bastante bueno. Ponemos fichas en este mazo, pero muy poquitas fichas. Ahora, la única forma de poner ficha, de hecho, es con el sintetizador experimental, que pone un Samurai 2-2 vigilancia, ¿vale? Pero luego lo veremos en juego. Y quizás con la Shokenzan también pones un par de tokens 1-1, un par de fichas 1-1. Pero el mazo no pone fichas, ¿vale? O sea, la parte esta de aquí del más 1-1 prácticamente no la vas a aprovechar. Luego tenemos el Druid Arrastreador que se aprovecha, bueno, crece con un contador más 1-1, siempre ganancias un hechizo de otro color. Y luego la parte roja de la aventura de este Druid Arrastreador también está genial. Exilas las dos primeras cartas del mazo y hasta tu próximo paso final, es decir, hasta el final del turno, las puedes jugar. Tienes que hacerlo no en el segundo turno, obviamente, pero sí en el turno 4 o 5 está muy bien. Eso a velocidad instantáneo. Y siendo una aventura que luego vas a poder jugar desde el exilio, pues está genial, ¿no? Luego llevamos el Vivaxin Sosiego, que es una tierra que ya hemos visto también aquí en este canal. El conjunto este de tierras que han sacado que se convierten en criaturas son todas buenas, son decentes, entran giradas, pero bueno, que no le puedes pedir todo a cada carta. Y el incendiar la torre, que también lo hemos visto porque es un removal muy eficiente. Por un mana rojo a velocidad instantánea mata prácticamente cualquier cosa y no solamente eso. Exilia y además, si has negociado y tal, pues además adivinas uno. Por cierto, digamos una carta que no es de esta colección, es de la mini colección que salió durante el verano, que era la Aftermath, las secuelas de marcha de las máquinas, donde salió Pia Nalar, Consul del Resurgimiento, que es una carta que está mal ubicada. No debería estar en esa colección, debería haber salido en esta colección. ¿Por qué? Porque fijaos, dice, los topteros que controlas tienen la habilidad de prisa, es muy raro. Por dos es dos, tres, y pone topteros, porque bueno, ya me he adelantado, ya he hecho el spoiler. Pero le da prisa a los topteros y luego lees, dices, siempre que juegues una tierra desde el exilio, y dices, pero ¿cómo voy a jugar una tierra desde el exilio? Es muy raro, sí. O lances un hechizo desde el exilio y ahí está la clave. Porque las aventuras se lanzan desde el exilio. Primero se exilian cuando las juegas como aventura, y luego las puedes jugar como la carta que es realmente desde el exilio. Bueno, pues siempre que lances una carta desde el exilio, pones un toptero 1-1 volador, que además tiene prisa por la propia Pia Nalar. Llevamos cuatro copias de esta carta. A mí no me parece que el mazo vaya a ser bueno, sinceramente, de ahora os lo digo. O sea, yo creo que el mazo, sí, tiene algunas sinergias, pero es muy dependiente todo, o sea, es muy sinérgico, pero muy dependiente a la vez. Necesitas tener un poco todas las piezas como para que esto empiece a carburar, empiece a funcionar. Y tampoco veo que vayas a controlar la partida con descarga de rayos o a eliminar todas las amenazas del rival, o a sacar suficiente ventaja de cartas con el sintetizador o poder con el kumal. O sea, veo un mejunje aquí un poco raro y no veo la cohesión. No van a ser tan buenas las aventuras como lo fueron en su momento. Bueno, vamos a jugarnos un par de partidas a ver qué tal va el mazo, que es el objetivo de estos primeros días. Como podéis ver, cada mazo que os voy trayendo al canal, pues lo agrego ahí a la colección de mazos. El primer mazo que os traje nuevo fue la monorred, la monorred de celebración, que no es una monorred normal, es una monorred de temática de celebración, y traje también la boros celebration, por ver un poco dos posibilidades con la habilidad de celebración. Hoy os traigo este mazo de aventuras a ver qué tal funciona, y ya en los próximos días vamos trayendo otros mazos distintos. Todos los días va a haber mazo distinto con las nuevas cartas. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, tenemos una mano con... Tierras que entran giradas y sale nuestro oponente. Bueno, vamos a probar suerte, vamos a ver si nos la podemos quedar. Probemos suerte. Vale, mazo de hadas, mazo de hadas. 3-3, vuelve a rebatir, entra con tres contadores de aturdimiento. ¿Qué hacemos primer turno? No me la juego. Salimos de tierra girada, salimos de tierra girada. Ojo, que esto empieza a pegar dentro de muy poquito, afortunadamente lo podemos matar. Bueno, tienes que rebatir dos, es peligrosa esta carta, sí. Uf, que no hemos robado tierras, eh. Estoy preocupado, estoy muy callado, muy pensativo. Porque si no robamos tierra o si nos mata el ruido arrastreador, estamos completamente vendidos. Que pronto, ya el siguiente turno ya empieza a pegar. No es la primera vez que vemos alguna criatura de ese estilo. 3-3, vuela. Que tarda un par de turnos en empezar a poder atacar o empezar a funcionar. Y uf, muchas hadas veo por aquí, eh. Vale, no hemos robado tierra. Vamos a hacer un Kumano contra Kakazan a ver qué hace el oponente. Vale, no puedo hacer nada porque está todo girado, vale, es cierto. No veo que vayamos a poder ganar esta partida, sinceramente. Menos aún habiéndonos quedado atascados de tierras. Bueno, pegamos de 3, a ver si bloquea o no bloquea. ¿Qué tiene por aquí? Tiene, leamos un momentito, ya 3-3, rebatir dos, vale. Que se endereza pagando dos, además. Luego tiene el looter, el de descarta, o no, roba descarta, mejor dicho. Y que copia a criaturas del cementerio. Tiene dos de ellos. Y luego tiene este, que es 1-1, vuela por uno, escluta uno cuando entra en juego. Y pagando 3 desde el cementerio, lo exilia y roba una carta y pierde una vida. Vale, decide enderezar la hada Somnomaldita. Para atacar con ella y nos podría bloquear. Nos baja a 14 de vida. Me preocupo, un poquitito. Vamos a jugar tierra de turno. Me gustaría aprovechar los dos Kumano contra Kakazan que tenemos ahí. Voy a jugar de todas maneras. Hombre, podríamos... Ya hemos jugado tierra de turno, por cierto. Nah, vamos a ello. Vamos a meter el druida arrastreador. A él le quedan dos cartas en mano. A nuestro rival le quedan dos cartas en mano. Le ponemos ahí dos contadores más uno más uno a este druida arrastreador. Nos lo contraré esta con la nueva fuga de maná, ¿vale? Y ahora podríamos hacer... Ah, no aprovechamos. Vamos a perder los dos contadores más uno más uno de esto. Vigilancia. Va a dar igual la vigilancia. Qué lástima. Voy a hacer esta parte de aquí. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Es lo que hay. Es un... No pega de cuatro con vigilancia. Bueno, da igual. Gana más uno más uno. Ah, el hechizo es verde. No le hemos puesto contador más uno más uno. Aquí pillamos tres y tres seis. Nos quedamos a ocho. La buena noticia es que necesita dos ataques más. Ah, espérate, espérate. Te ha copiado el cementerio una de asomnolienta a estas que tenía por aquí. Ah, vale. Nos matan al siguiente ataque. Nosotros, ojito. Que pegamos tres y dos cinco y dos siete. Y tenemos dos descargas de rayos en mano, ¿eh? A lo mejor si no nos hubiésemos quedado atascados de mana, podríamos haber llegado a esta partida. Se queda bloqueando. Lista, Filipa. Filipa, por cierto, que lo acabo de leer ahora. Que no me había fijado en el nombre. Tierra de turno. Doble Kumano contra Kakazán. Tres y dos cinco y dos siete y dos diez. Yo diría que si ataco con todo... Vale, endereza una de las hadas somnomalditas. Vale. Vamos a dejar de hacer. A ver cómo bloquea. Bloquea a los dos bichines pequeñillos. Vale. Y entonces pegamos tres. Hemos ganado, ¿no? Madre mía, vaya victoria in extremis. Qué fácil es Magic. Qué fácil es Magic. Está todo aquí. ¿Qué suerte tienes domingo? ¿Qué suerte tienes? Al saber le llaman suerte. Esto es calidad. Esto es un jugador. Lo tenía planeado desde el turno uno. Yo ya sabía que iba a pasar esto a esta partida. Oye, qué buena me ha parecido el hada, ¿eh? Que os ha parecido debajo del vídeo en los comentarios. Me decís... A mí, lo que más me ha destacado de esta partida, lo que más me ha llamado la atención, es el hada somnolienta. Que yo no pensé que fuese a ser tan acuciante, tan... Te la juegan y dices, va. Y luego dices, espérate, espérate. Que son tres turnos y además la puede enderezar. Y es justo lo que ha pasado. Y luego con los looters ha copiado otras hadas somnolientas del cementerio. Me ha gustado mucho lo que he visto, ¿eh? El mazo de hadas. O sea, es la primera vez que veo el mazo de hadas en acción. El posible mazo de hadas de estándar con las tierras salvajes del Drain. Y me ha sorprendido. Me ha sobrepasado más de lo que yo pensaba, ¿eh? Hemos ganado in extremis, ¿vale? No nos hemos merecido la victoria. No sé por qué. No pensé que fuese a enderezar una hada somnolienta. Me imaginaba que con la última carta de la mano tendría una anticriatura si me iba a matar alguna de las criaturas o algo por el estilo. Así que, bueno, pues nada. Bienvenidos. O sea, nos hemos quedado muy justitos. Hemos recibido algunos daños de las Painlands. Nos hemos quedado atascados de maná. Es un mazo fácil de jugar también el que estamos jugando. No me ha parecido tan malo, ¿eh? Ha habido otros mazos que hemos probado y que vamos a probar ya veréis en los próximos días que no son tan buenos. Los jugamos por ver las cartas nuevas y todo esto. Pero que no son tan buenos. Esta mano es terrible. Muy mala. No me gusta mucho. La Liebre, ¿sabéis? Lo que pasa es que se lleva... O sea, no salimos nunca, ¿eh? La Liebre se lleva sencillamente porque es una aventura, ¿vale? Aventura y criatura. 2-2 por 2 que no aporta prácticamente nada en esta estrategia. Que no aporta nada prácticamente en esta estrategia porque no tenemos fichas y el más X, más X tampoco es que sea la bomba, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Vigilancia. Al comienzo de tu turno puedes pagar uno. Cuando lo hagas creas una ficha de papel de Mago en Exadal que te lo objetivo contra las que hice. Esta carta es buenísima. Vamos a aprovechar que tenemos esta opción de matarla y nos la quitamos de en medio. Me gusta mucho esta... Hay muchas cartas muy bonitas en esta colección y vamos a matarlas todas en cuanto las veamos, ¿no? Yo creo que el 3-1 este para empezar no está nada mal. Vamos a meterlo en mesa. O sea, no tengáis miedo de jugar a veces estas cartas como criatura, ¿vale? Tienes otra chispa en mano para matarlo. El bloqueador que él juegue ahora no juega ningún bloqueador. Vale, yo tampoco... No voy a tirar las liebres sobre él de momento, yo creo. Porque eso, me estaba temiendo que el rival tuviese algo y vamos a responder de esta manera. Lo vamos a matar en respuesta a la habilidad de modo que le matamos el bicho antes de que se resolva su habilidad. Por tanto, me devuelve el bicho antes de exiliarlo y no lo exilia y hacemos el daño que era el objetivo, ¿de acuerdo? Es igual que el cátaro brutal. Funciona exactamente igual que el cátaro brutal en ese sentido. Esta carta es muy buena. Ya lo dije en el análisis de la colección que estuviésemos muy atentos a ella. Y... Voy a volver a jugar sin más. Voy a volver a atacar sin más porque es posible que el rival tenga otra protectora de pulpina de estas. La tuvo. Y aquí ya... Esta vez no hemos tenido nada más que hacer contra ella. Vamos a hacer... Humano contra Kakazan. Este sintetizador experimental lo he jugado mal. Lo sé, lo sé. Soy consciente de que lo he jugado mal. O sea, es decir, no tendría que haber jugado tierra de turno sino que tendría que haber empezado con el sintetizador experimental. Y nada más. Pues damos turno. La he liado un poquillo. Lo he hecho mal. Pero bueno, tendría que haber jugado esto lo primero a ver si salía tierra del top del mazo para poder jugarla. Pero bueno, me he equivocado. No volverá a pasar... Osification a nuestra duelista del fuego interior. Qué mala persona. Vale, Pianalar justo. Vale, bien. Estupendo. Entonces, ¿qué? Vamos a empezar con el sintetizador experimental. Vale, la tierra de turno que entra girada. Vamos a jugar esta Pianalar, supongo. Que entra con el contador más uno, más uno del Kumano contra Kakazan. Y le podría dar más uno, más uno o con la Liebre o lo que sea. Pero vamos a esperar al siguiente turno y ahora robaremos el siguiente turno. Vale, el Arcontest es muy bueno. 4-4 vuelas, otras que están encantadas se convierten en 4-4 voladores. Bien. Tierra de turno que no vamos a jugar de momento. Lo que voy a hacer es ya de primeras do para Pianalar, que crezca ahí. Venga, crezca lo grande. Perfecto. Y jugamos el conejito. En este caso, conejito. Liebre con escudo polínico tipo criatura conejo. No me preguntéis por qué la vida es así de dura. De modo que esto pasa a ser un 5-6. No mata las dos cartas salvo que haga así. Espérate, pero esto me vale, yo creo. El topter se queda ahí. Vamos a pegar con este. Nada más. Y no sé si pegar con Pianalar... No, con Pianalar no voy a pegar. Pegamos solamente 6. Es que no quiero que se nos muera Pianalar porque hace el doble block. Se ha quedado muy cerca esa Pianalar de ser buena. Jugamos tierra de turno. El siguiente turno jugaremos la Liebre desde el exilio con lo cual robamos otra carta y quizás activemos el sintetizador experimental. Pero lo tenemos ahí de vidas. Me está gustando mucho más este mazo. O sea, no me parece súper competitivo este mazo de aventuras pero no me está pareciendo malo. También es cierto que no nos estamos enfrentando a rivales con mazos súper competitivos. Es decir, estamos en el evento de acceso anticipado y todos los jugadores estamos jugando mazos fáciles que no sean muy poderosos para que todo esté más o menos igualado. Vamos a robar carta cuando la carta exiliada es el cementerio. Ponemos otro token 2-2. Podemos, de hecho, matar... Quizás habría que matar esta Catilda. Quizás le voy a matar la Catilda antes que la Protetora Vulpina más que nada por el tema del vínculo vital que es un poco feo. Se hace molesto y eso. Y tenemos un problema y el problema es que no podemos pasar porque él tiene el 4-4 bloqueador aunque, bueno, nosotros tenemos tantas criaturas que mira, voy a atacar con todo y listo. No andemos con tonterías. Podríamos... O sea, es decir, con la Protetora Vulpina también podría bloquear pero recuperaríamos la criatura y ya el siguiente turno meteremos el elemental del brasero en mesa. Esta carta, como os he dicho, este mazo yo creo que no es el ideal para esta carta, ¿vale? Pero un mazo que tenga muchos instants y conjuros la va a aprovechar muchísimo. Se ve forzado a bloquear con todo. Se nos muere pero lo dejamos ya a 4 de vida y tenemos 5 atacantes y él tiene un bloqueador. Mal tendrá... Y tenemos además una tierra que se convierte en criatura, por cierto, que no lo he dicho. Mal se nos tiene que dar la cosa para que no acabemos ganando esta partida, ¿vale? Tiene la Vendedora con lo cual se va a convertir en un 4-4 gracias al efecto del Arconte. Ah, pues no. Las otras criaturas que estén encantadas son 4-4-Volar. No sé por qué no le ha puesto el 4-4-Volar. Podría haberlo hecho. Vamos a jugar carta con el sintetizador experimental a ver qué sale. Otro sintetizador experimental que jugamos automáticamente y nos pone una ficha que es 2-2 pero con el más 2-2 de las liebres. ¿Vale? Podemos jugar también esto. Como aventura a ver qué sale del top del mazo más tierras y más tierras jugamos tierra de turno jugamos Pianalar porque sí porque yo lo valgo y le quedan 4 vidas por tanto si atacamos con todo es letal, ¿verdad? Sí, somos letales, somos letales. No hacía falta darle muchas vueltas éramos letales de eso ahora. Bueno, me ha gustado bastante el mazo no creo que sea súper competitivo pero cuidado podría ser competitivo es un listado nada más creado para este evento y es un listado preliminar una versión preliminar del mazo que creo que se podrá pulir y mejorar y no me ha parecido tan malo ¿sabéis por qué no me ha parecido tan malo? No por la temática de aventuras que hay poca sinergia realmente de aventuras de hecho la clave es Pianalar sin Pianalar las aventuras dices ¿qué más da, no? sino porque las cartas de aventuras son bastante buenas tienes el bicho que es Chispa los bichos que dan ventaja de cartas hasta el conejo que da más uno más uno a las fichas me ha parecido decente más X, más X y vigilancia y no ha estado mal no ha estado mal me ha gustado bastante así que bueno mazo muy bueno yo creo creo que puede llegar a hacer cosas creo que puede ser competitivo nada más no me enrollo mañana otro mazo de este estilo espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!